bueno dices que taladre que la rosca taladre abajo modo tuerca no lo acabo de pillar pero bueno o sea todos prácticamente como lo mismo que te he dicho antes lo primero sería que si este objeto tiene que estar hueco sea completamente cerrado tendrías que hacerle esto de quitarle la parte interna primero le quitas se señalan los vértices x face o sea esto tiene que quedar así sin nada adentro lo segundo esto tiene que estar separado letra p y separar por partes y los se partes ahora tenemos tres objetos que lo que quieres es por ejemplo que esto fuera un tornillo y esto fuera la tuerca sería tan fácil como poner por ejemplo esto aquí que entre dentro del otro objeto y sería con si presionado el segundo letra n edit y entonces aquí sería uno de unión vale ya tendríamos aquí un tornillo y esto que fuera una tuerca pues la tuerca sería gz y creo que cualquier parte de todas formas habría que bajar un poco para que coja toda la forma de la tuerca no sé si habría que primero al jota y luego tal vez subdividirlo por aquí y por aquí vale entonces sería que pongamos que esto la tuerca y el otro es el tornillo pues sería tornillo más y presionado la tuerca y diferencia en este caso habría que hacer sin más de o sea duplicar para tener este objeto porque una vez hace la bolea no se pierde entonces lo mismo esto más y presionado diferencia ya tienes tuerca y tornillo cualquier combinación de las tres ya bien sea esto con esto o esto con esto o esto con esto todo debe ser así no sea por piezas preparadas bien cerradas y no sé si tienes el mes lín si tienes el mes lín siempre es interesante mirarlo entonces aquí que sería buscar una actriz y que tiene tendría todo esto serían triángulos eso no hay problema que buscas que esté todo bien cerrado sería buscar no manipul de menos o sea que no haya nada abierto si no hay nada no te saldrá nada si por ejemplo hubiera una cara vamos a borrar esta cara para que veas el fallo si hacemos una cosa que no hay que ver si hacemos que no hay que hacer esto te marcará esta zona y te dirá esta zona está abierta entonces por las rellenas ya está al más efe o efe y triangulizar sería control t y al más j para cuadricular las partes que se puedan y esto sería un buen modelo no sé es que cualquier combinación o sea entre los tres puedes hacer diferentes combinaciones que vaya esto agujereado a esto que vaya separado que vaya junto pero siempre con eso que el objeto no tenga dentro caras internas y ya está y ahora este por ejemplo si quieres verlo este sería para que veas como queda lo hacemos transparente modo vértice modo edición vamos a ocultar con letra h y como ves queda el objeto por aquí perfecto esto habría lo mejor que hacer un control t también para que quedara así y aguanto nada más y aguanto nada más